¿Cuáles serán las diferencias principales entre un motivador, un capacitador y un keynote speaker? Saludos amigos, te habla Roberto Pérez. Y ahora vas a conocer cuáles son esas diferencias principales entre lo que hace un motivador, en lo que hace un capacitador y lo que hace un keynote speaker. Un keynote speaker, esa es la palabra en inglés, keynote viene siendo un orador nota. Sería la traducción, el orador nota. Pero bueno, vamos a comenzar con el primero, el motivador. Quiero que te fijes en tu próximo evento, en tu próxima convención, en un evento donde hay 500 mil personas. Fíjate que en esos eventos hay diferentes papeles, diferentes roles dentro de un evento. Por ejemplo, este es el motivador. ¿Qué haría un motivador si a ti o a mí nos piden en una convención que seamos los motivadores? Pues ya yo sé cuál es el rol de un motivador. Un motivador viene a crear ese ambiente, a mantener a la gente despierta. Viene a capturar la atención y que la gente esté todo el tiempo tomando notas y pendiente al evento, ¿no? Manteniendo esa imagen arriba. Pues por ejemplo, ¿cuál sería la estructura de un motivador? Un motivador cuando lo llaman a hablar. Y buenas noches con ustedes, vamos a recibir a nuestro fulano de tal. Entonces entra a motivar, puede entrar corriendo, puede entrar caminando rápido. Esa persona, muchos entran por el público. O sea que caminan por los pasillos, se relacionan con la gente. Las luces lo van siguiendo. La gente lo ven en la pantalla, está ahí, pero no saben. La gente está perdida. ¿Dónde estará? Por lo que será que está entrando. Porque lo ven en la pantalla, pero no lo ven físicamente. Y cuando entra por el centro, esa es una técnica para capturar la atención. Así que entra, sube a la tarima, agarra su micrófono y empieza. ¿Cómo están? ¡Bue! Vamos a ponernos de pie, vamos a darnos un aplauso por estar aquí en este evento. Los felicitamos, qué bueno. Está subiendo la emoción de la gente. Y ahora vamos a sacar el próximo ganador aquí, que se vamos a hacer la rifa. Está motivando. Por ejemplo, cuando vienen de la hora del almuerzo o de la comida. ¿Cómo viene la gente después de comer? Oye, vienen medio soñolientos, ¿verdad? Vienen así, ¡ay, qué rico estuvo la comida! Esa azúcar, se sube toda esa azúcar y hace que el cerebro se duerma, ¿no? El motivador, cuando vienen y va a empezar la parte del evento, él tiene que subir ese ánimo. Él tiene que buscar herramientas para mantener esa audiencia despierta, para despertarlo, ¿no? Para que estén ahí. Ese es un buen trabajo de un motivador. Puede hacer truco, puede hacer magia. Y en el taller voy a estar hablando de otros temas de cómo lo hace un motivador. Bueno, pasando ahora a el segundo punto, que es el capacitador. ¿Cuál sería el trabajo de un capacitador? Un capacitador, cuando sube a la tarima, pues sube, también puede subir por el centro del público. Sube, ya la palabra lo dice, a capacitar. Ya él viene a enseñarnos algo. Tal vez algo del producto. Tal vez algo de cómo ganar dinero, las comisiones, cómo hacer las cosas. Esa es la estructura principal. Entonces, tú vas a ver que usa mucho PowerPoint. Pues mira, estas son. Si usted suma aquí, si usted resta allá. El producto tiene estas características. Se puede usar de esta forma. Entonces, esa es la estructura. Él viene a enseñarnos. No viene a motivar, aunque lo puede hacer como técnica para mantener su propia audiencia arriba. Pero él está manteniendo y llevando un mensaje, una enseñanza. Ese es el capacitador. Ese es su trabajo, esa es su función. Ahora, hay otro elemento, que es el tercero, y se llama el Keynote o el Orador Nota. El Orador Nota no entra por el centro de la tarima. Ya él entra por la parte de atrás de la plataforma de la tarima. Él cuando llega ya tiene una estructura. Yo te voy a enseñar luego, en otros videos y en el taller que voy a estar dando, de cómo es que se estructura esta nueva forma de hablar en público, donde tú vas a enseñar, aprender todas esas técnicas que yo te voy a estar enseñando. Así que él entra, se para, captura la atención de la audiencia sin haber hablado todavía. Eso es mágico. Te lo voy a enseñar pronto en otro video. Así que, como lo hace, empieza con una historia. Y él lo que va a hacer es contar historias. Te vas a dar cuenta de algo. Los personas que llevan historias inspiracionales, los novatos usan historias de otras personas, pero los expertos hablan de sus propias experiencias. Y esa es la diferencia. Así que, ve buscando dónde están tus historias. Búscate el libro de tu vida, empieza a buscar tus historias para que sepas contarlas. Cuando vas a contar una historia, tiene una estructura, pasado, presente y futuro. Después hablaremos de eso. Pero el Keynote es la persona que viene a inspirar. Es la persona que viene con el mensaje, con el llamado a la acción. El Keynote no interactúa con el público. No hay sección de preguntas y respuestas. Tiene un papel bien puntual. Casi siempre cuando, digamos que hay un volante o una taquilla, tú vas a ver la foto de los Keynotes. O sea, las personas o los oradores notas casi siempre son los que tienen esas fotografías en los boletos. Esa persona tiene que saber lo que hace. Esa es una estructura muy detallada que yo la voy a estar enseñando en los talleres de cómo proyectarse al hablar en público y de cómo ser un orador de clase mundial. Los oradores de clase mundial son los Keynotes, son las personas que mueven masas, que llevan un mensaje, que la gente dice, ¡Wow! ¡Me siento 100 veces mejor de cuando entré a este evento! Así que todo tiene una estructura, la vas a ir conociendo. Nuevamente, qué bueno que estás aquí, experto hablando en público.com. Te invito a que asistas a mi próximo taller. Aquí no importa donde vivas, aquí no importa la distancia, aquí lo que importa es lo que tú vas a aprender. Quién tú eres y cómo tú te vas a convertir en esa persona que impacta vida. Porque déjame decirte algo, las personas que más crecen, las personas que más influyen, son las mejores que se saben comunicar. Que saben las técnicas, las dominan, las aplicas para el bien de las personas. Así que se despide tu amigo Roberto Pérez, deseándote como siempre mucho éxito.